Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva, buenas tardes. El día de hoy estoy junto con ustedes en muchas notas del mundo deportivo, pero Tribuna Deportiva está live. Es bueno recordarles algo, algo que es Tribuna Deportiva es redes de YouTube. Recordarles también nuestro Twitter que es Tribuna Deportiva sin live. Nuestro Facebook, Tribuna Deportiva. También nuestro Instagram, Tribuna Deportiva oficial. La verdad que Tribuna Deportiva está en 12. Comentarios, contenidos. Vámonos con las viñetas. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido. Las viñetas. Seguidores de Tribuna Deportiva, las viñetas del día de hoy están interesantes. En la serie del Caribe, la verdad, hay un lío. Porque la República Dominicana no tiene sede en los próximos años. Vamos a ver, porque México, por ejemplo, tiene jueces. La Confederación del Caribe, República Dominicana, montó una protesta el día de hoy. Vamos a ver si se han escuchado o no, porque quieren una sede. Ustedes saben que la sede del Caribe aquí en el país se ha dado muy bueno. Este año ha sido mucho público. La República Dominicana jugará contra Colombia, lo que es ser el partido final para ganarle a ser Caribe. Algo bastante importante. Señor ESPN, montó los 100 mejores jugadores del béisbol y Pedro Martínez quedó de número 11. En la lista vamos a ver de ver detalles que está en tribunadeportiva.com. Aquí en tribunadeportiva, donde la pueden ver de verdad, que ahí Pedro Martínez, Jaime Martínez, está como número 11 en esa categoría. Hay un lleno interesante, la verdad, aquí en tribunadeportiva el día de hoy. Que además debo decirle que en la NBA vamos a ver con Chris Paul, de verdad, puede ser la MVP en esta temporada. A ver entonces, ¿qué puede pasar con Chris Paul? Porque ya, este jugador está metido en edad, pero él tiene grandes condiciones y mucha visión para pasar la pelota. A ver entonces, nos vamos con tribunadeportiva, pero antes vamos a la pausa. Enterese usted. Señores, vamos entonces con el interés usted aquí en tribunadeportiva. Les cuento que en la AAA de Grandes Ligas jugarán 150 juegos, la mayor cantidad en esta época. Señores, pausa. Esto es tribunadeportiva. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Te ofrecemos marcas como Audi, Honda Civic, Lexus, Toyota Corolla, Honda Accord y mucho más. Contáctanos al 809-567-7070. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Panreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Panreservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton, te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Kiele, búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Vamos entonces con Tribuna Deportiva. Vamos entonces con lo que es el corte de entrada aquí en Tribuna Deportiva, el cual es bastante importante de la verdad. Vamos a hablar sobre el Rey LeBron James, porque hay una especulación que ayer la dije de que LeBron James podía salir de los Lakers. Pero sin embargo, dice aquí. Vamos a buscarle rápido la información de LeBron James. Ay, que nota de que... Bueno, el fin es que LeBron James podía dejar de jugar con los Lakers y pasar otra vez al combinar el cloncador de una información que por primera vez la dio Chabatwick. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Cut Cotton, en camisetas, 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 por los más colores. Para niños y caballeros. Contraña para niños, 2. Aldi, se los adultos de mor. Hasta XL. Buscar la principal tienda de países. Cut Cotton, en su producto, en Gonzalo y compañeros. Señores, Francisco Camacho, camina junto contigo. Un midrón como siempre. Haciendo y reparando canchas por todo el país. El midrón está junto contigo. Recordar que también, en ese auto, en el líder multimarca, en la grande liga. En ese auto, voy a buscar un carro, un áncor, un color. Vamos desde ahí, porque Jeremy Dizla te resuelve la vida de verdad. Con un ese auto. Vamos a ver en la serie del Caribe, el día de hoy. Si dominicano o colombiano. Pueden salir por la puerta. Que no se acuerden que Colombia, la escritoria invicta, para la República Dominicana. Pero hoy va Raúl Valdés, el sur. Y todo el mundo está disponible. Porque como hoy, es un momento importante para la escuadra. Vamos a ver si la República Dominicana puede salir por la puerta grande y ganar su tercer título, lo mejor más seguido. Esperar a ver qué puede pasarle. Sin embargo, nos vamos a la pausa, porque esto es el tribunal deportivo y el reto de los hombres. El país se convierte en un play, para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Para reservar tipo... Se almó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se atingue en toda la gente. Ban Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Te ofrecemos marcas como Audi, Honda Civic, Lexus, Toyota Corolla, Honda Accord y mucho más. Contáctanos al 809-567-7070. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Señores de Tribuna Deportiva, vamos a escuchar a Hansel Alberto El Potro, aquí en Tribuna Deportiva. Y seguimos en la cobertura de la Serie del Caribe 2022 y me encuentro al lado de una de las bujías inspiradoras del equipo dominicano. Hansel Alberto, tu primera experiencia en Serie del Caribe, las emociones, todo el engranaje de este equipo dominicano. No, excelente hermanito, una participación valiosa y de verdad que me siento orgulloso de que Dios me dé esta oportunidad de poder representar por primera vez, como lo dijiste, a mi país, a mi bandera y como no a mi ciudad también, San Francisco de Macorís. Y ha sido verdad un espectáculo bien, wow, la fanaticada, el montaje, pero sobre todo salir al terreno, sabiendo que hay un público ahí esperándonos, es algo que no tiene comparación y de verdad que ha sido muy bonito la experiencia. Hay un cambio de mentalidad, no solamente en el equipo, sino en Hansel Alberto, de las finales a la Serie del Caribe. Sí, claro, pero tú sabes, un tanto, aquí no se puede perder partidos, fácilmente que pierde y se va, entonces es prácticamente igual que las finales. Pero ya ahora no es solo la fanaticada Franco Macorísana, aquí están los seis equipos juntos, o sea, es dominicana y eso tiene un peso mayor y es un compromiso, un reto, tú sabes, superior, lo cual uno siempre sale ahí a ponerse extra para tratar de hacer las cosas bien. Y nada, hasta el momento las cosas han salido bien, esperando ya que estos próximos partidos que nos restan, tú sabes, poder entonces que las cosas salgan así para seguir dándole alegría a las fanaticadas. De los equipos que están participando, ¿a cuál Hansel Alberto diría, oye, ese equipo está duro, es difícil enfrentarlo? Bueno, no hemos jugado con Venezuela, pero también México nos jugó bastante bien, Colombia, a pesar de que no ganó, pero creo que es un equipo muy joven todavía, creo que quizás un juego de mayor riesgo, no creo que, o sea, sin restarle mérito, pero está hablando por experiencia, tú me entiendes. Pero creo que Venezuela se ve un equipo bien compacto, ahora mismo está, y no hemos jugado con ellos, pero ya sé los peloteros que hay, tú me entiendes, y vamos a ver cómo serán las cosas. ¿Tú piensas en los numeritos que tú estás poniendo? ¿Tú le estás dando mente a eso? No, yo... Hansel, tú ves la pizarra también. No, obviamente la tengo de frente, pero en realidad yo ahora mismo, eso es igual que en la final, yo dije, bueno, aquí los numeritos no cuentan, porque obviamente yo quiero llegar a base, quiero estar envuelto en todo, porque le doy más oportunidad a mis compañeros de que hagan el trabajo y me traigan uno lo que quiera en otra carrera, pero obviamente si yo me voy de 4-0 y ganamos, yo estoy feliz, aquí lo que se quiere es ganar juegos. Si tuvieras que elegir una clave para definir el equipo dominicano, ¿cuál sería? Men, el familiarismo que tenemos ahora mismo, la familiaridad que tenemos todo, es increíble. Creo que esa unidad que tenemos nosotros, tú sabes, rebasa todo talento, porque obviamente acuérdate que a veces no hay talento, pero donde no se juega duro, donde no se compite, porque de nada sirve, pero nosotros tenemos una empatía bastante buena y ahí, tú sabes, ya cuando salimos alegres de aquí, pues lo reflejamos en el terreno. Yo te voy a hacer un par de preguntitas medio picantes, tú sabes que no nos vamos a quedar tranquilos. Dale. Dí que fue por Chime que nos llevaron a Junior Lake. No, no sé, realmente no puedo hablar, no sé, simplemente estábamos llenos, incluso a última hora Peguero se salió y tú sabes, tenía unos compromisos familiares y creo que por eso Mesa fue que lo suplantó, ya fue a última hora, pero realmente no puedo decirte que fue por eso. Te voy a poner tres nombres de jugadores que pudiesen reforzar el equipo que hoy no están. César Valdés, Junior Lake y Jamalco Navarro. Si tú tuvieras que elegir uno, ¿con quién te quedas? No, estamos bien, estamos bien con el núcleo que tenemos, estamos bien ahora mismo. Tú tienes licencia, te manejas demasiado. Tenemos un tremendo equipo. Un mensaje, mira, para toda la panática de golpes, te está dando mucho más. No, gracias por el apoyo y ya te sabes que esperar poder seguirlo, se van poniendo a disfrutar de este evento y nada, Dominicana, vamos por encima. Luego de escuchar al potro, vamos entonces con Luis Felipe Castillo, un lanzador, quien también nos habla en tribunales deportivos. Sí, ya yo más o menos tenía una idea del trabajo que iba a tener aquí, porque ya lo que es con las aulas, es el trabajo que yo vengo haciendo durante el año, entonces gracias a Dios este año hice un buen trabajo también y yo creo que para esto yo creo que fue que me llamaron para las situaciones. Nunca has tenido un problema con tu organización, ya que lanzas prácticamente todos los días, porque siempre que hay que apagar un fuego te llaman a ti desde el bullpen. Gracias a Dios no, porque los primeros años sí me pusieron como límite, pero ya después, ya me entiendes, tengo 26 años, no creo que yo soy un muchacho, un prospecto, que soy joven, pero no hay que estar cuidando como tanto, si no, si me ponen limitación yo le digo no, yo quiero pichar todos los días como sea, porque eso me gusta, siempre estar en el terreno. Luis, ¿cuál es el mejor amigo del pitcher? Sobre todo tú, que tienes un gran amigo, ¿cuál es el mejor amigo del pitcher? ¿El ponche o el doble play? El doble play siempre. Pero tú eres muy bueno ponchando, contra el ponche no hay defensa, y además tú tienes como una especialidad, ¿a ti te gustan tres envases para ponchar los tres? Bueno, eso depende de la situación, ¿me entiendes? Porque hay situaciones que tú necesitas un ponche para que los correderos no avances, pero a veces ya cuando tú tienes un down, ya tú quieres un doble play para salir del inning, ¿me entiendes? Y así ya mata la amenaza desde un principio. Entonces el doble play es mejor que el ponche. Claro, siempre. ¿Qué representa para ti, ya que has participado, eres parte esencial del equipo dominicano en dos series del Caribe, ¿qué representa para ti personalmente la serie del Caribe? Esto es un evento muy bueno para los que son muchachos, por ejemplo como yo, que están en la agencia libre, tienen una oportunidad más para buscar trabajo ya que en Estados Unidos, que esto es un evento grande, y esto es muy bueno para todos, incluso para mí, que aunque ya firmé, esto me puede dar un plus allá afuera. Para finalizar de mi parte, ya casi como un día del próximo año, ¿está Luis Felipe Castillo al mismo nivel de cualquier revista dominicano para participar? Bueno, como te digo, no me gusta compararme con nadie, pero ¿me entiendes? Sí hay muchos revistas dominicanos, son muchos más veteranos que yo, pero yo no, esa comparación no me gusta, yo me enfoco en lo mío y cada quien que haga su trabajo y ya, ahí pasó todo. Luis, volviendo a la serie del Caribe, ¿qué tanto se representa jugar aquí en el Estadio Quisqueya frente a tu gente? Incluso, yo decía que no iba a tirar en la serie del Caribe, porque tenía el brazo muy agotado, ya que vengo del año pasado, fui a Estados Unidos, México, Tokio, regresé a Estados Unidos, vine aquí, tiré mucho INE y decidí cómo descansar. Pero cuando yo le di mente, yo, bueno, no sé cuándo vuelvo a hacer una serie del Caribe aquí en Dominicana, entonces yo no me la voy a perder. Fue una motivación. Sí, fue una de las motivaciones de yo jugar aquí, en mi país, una serie del Caribe. Luego de escucharlo, en Felipe Castillo, entonces nos vamos con Jordán y Valdespín en Tribuna Deportiva. Van Reservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Nosotros, Jordán y Valdespín, otra serie del Caribe para ti, Valdespín. Felicidades por el campeonato con los gigantes del Cibao, donde tú fuiste, pide esta clave también. Nada, de verdad, agradecido con Dios por las oportunidades que Dios me brinde en mi carrera, tú sabes, y nada, siempre agradecido. Y gracias a los gigantes, que a pesar de no estar al 100%, tú sabes, confiaron en mí y me dieron oportunidad de estar en el gran conjunto que ellos armaron este año. Jordán, ¿y cómo tú defines este equipo que armó el conjunto de los gigantes del Cibao sin mucho atareo, porque ese equipo estaba completo? Bueno, mira, de verdad, cuando tú llegas a un equipo así, es algo... es un poco difícil, tú sabes, porque cuando tú estás lesionado, tú sabes, que viene de una operación, tú dices, guau, ¿dónde voy a jugar? O sea, tú sabes las preguntas, todo el mundo me las hace las preguntas. Pero es algo que tú sabes que tienes que esperar tu momento, porque es un equipo que ya viene reestructurado, tú sabes. Y nada, al final la química que teníamos y todo lo que había pasado en el club, me hizo sentir uno más de la familia y esperar mi momento, que fue lo que pude hacer. Y nada, Pipe y Jesús Mejinha aportaron a mí, me dieron la oportunidad y pude, gracias a Dios, hacer el trabajo. Yo soy Jordán y que quizás no hay muchas chances ahora para muchos jugadores que están ahí, disponibles para cuando Pipe Urrueta los necesite. Sin embargo, ustedes están gozando de su juego, ustedes están gozando de ver a sus compañeros también, quieren hacer de todo, porque al final son la República Dominicana. Bueno, sí, mira, ya tú sabes, ahora no es gigante, ahora es República Dominicana, tú sabes. Y es algo que uno se siente bien, al tú ponerte ese uniforme tricolor, ver esa bandera, ver esa hermosa fanaticada que viene cada noche a apoyarnos aquí, es algo que uno no sabe ni cómo pagarle, tú sabes. Y por eso, gracias a Dios, le estamos dando el 100% para que disfruten el show, dando el 100% en los juegos, y tú sabes, tenemos buenas superestrellas aquí también, dándolo el 100%, que eso nos ayuda a nosotros, los veteranos, y a los muchachos jóvenes también, al ver un Cano, un Alcero Zuna, tú me entiendes, jugando duro, porque quieren ganar también, igual que nosotros. Tú sabes, salir a divertirnos, que es lo importante, y a jugar el juego como se llama, juego de béisbol. La química, creo que el bullying, la chelcha que siempre tenemos en el club, en el dogao, pero cada quien sabe el rol que tiene que hacer. O sea, el rol mío ahora mismo es, tú sabes, venir de emergente, coger un turno, ya en el sexto, inicio, séptimo, yo estoy estrechándome, bateando en el cage, siempre me estoy preparando. Así está todo el mundo, el que está ready para correr, sabe que tiene que estrecharse, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y creo que la química que hemos tenido, y el respeto mutuo de cada uno de nosotros, creo que nos ha llevado a subir la bandera en alto y a estar donde estamos hoy. Tu actuación en la República Dominicana con el conjunto de los gigantes, ¿te abrió paso quizás a alguna liga? ¿Has hablado con alguien? ¿Cómo están las cosas fuera ya de cuando termine la Serie del Caribe? Bueno, sí, yo perteneco un equipo ahí en México, en Tijuana. O sea, gracias a Dios estoy ahí hasta ahora, esperando en Dios recuperarme al 100% para ir a hacer lo que me gusta. Jordani, un saludo a toda esa fanaticada de la República Dominicana. Ahora, ¿estamos bien representados con el conjunto de los gigantes del Cibao? Nada, que sigan apoyando el juego, sigan apoyando esta gran serie del Caribe, que hasta ahora ha sido un evento muy preparado por lo que es la Lidón, la gente del FNAPE, y todos ellos que armaron un buen escenario para dar el mejor show a la fanaticada, ya que la fanaticada que viene también de fuera, como la de nosotros, es algo que tenemos que agradecerlo, porque esperemos en Dios que cada vez que nos toque la sede aquí, sea algo bien bonito, sea algo que la gente tenga con qué hablar. Que en la República Dominicana hay estadios que puedan hacer esos shows. Y nada, que sigan disfrutando de los juegos y de cada uno de los jugadores que estamos aquí, tratando de darle el 100% a cada uno de ellos. Machuque ahí, nosotros continuamos. Para nosotros el béisbol no es un juego, nos corre por las venas, lo vivimos desde que nacemos, en el béisbol nos cantamos y nos lloramos, nos subimos y nos bajamos, lo gritamos y lo bailamos. El béisbol es nuestra fiesta, y este año, la fiesta regresa a casa. Serie del Caribe Santo Domingo 2022, la fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Apoyando a nuestro equipo, somos campeones. Patrocinador oficial Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores del Tribunal Deportivo, vamos con interés a ustedes porque en Japón están en su segundo día de entrenamiento. Sin embargo, en tribunaldeportivo.com.br ustedes ponen una imagen del dominicano, el cual está en la página de hoy. De buscar el nombre del dominicano, porque así es mejor para todos ustedes. Estoy adentro del tribunaldeportivo.com.br El cual es bastante importante, porque está en la página del país, la única imagen del borde en el país, es tribunaldeportivo.com.br La verdad es que es bastante importante lo que puede ser en este portal, la verdad. Ustedes entran a la página y lo van a ver. Ahí está el batador de Banfán, el gobo con el Lissé, pero que también juega en Japón. Por ahí lo pueden ver en tribunaldeportivo.com.br Señores, pausa. Esto es Tribunal Deportivo. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Te ofrecemos marcas como Audi, Honda Civic, Lexus, Toyota Corolla, Honda Accord y mucho más. Contáctanos al 809-567-7070. NDC Autos, el dealer multimarcas de las grandes ligas. Y vuelve más fuerte que ayer, con los 4-11 que la vota. Con los 4-11 que la vota. Con los 4-11 que la vota. Banreserva, activo la pelota. Banreserva, activo la pelota. Se almó el toroleo, vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso, que se atinge toda la gente. Banreserva, activo la pelota. Banreserva, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreserva, el banco de todos los dominicanos. Cut Cotton, te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Señoras y tribunas de porción, el contento de hoy es que los indianas países firman por el resto de temporada a Lainteam. Ya ustedes saben, Lainteam se entrará con los países. Señoras, recuerden que Cut Cotton es camiseta, camiseta y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Buscan las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Francisco Camacho camina junto contigo. El minero es como siempre, asciende y reparando canchas por todo el país. El minero también está junto con ti. ¿Qué decirte de ese auto? El dealer multimarca de Handelín en ese auto. Ustedes saben que pueden encontrar Corolla, A-Core. Pueden encontrar una buena J-P. Tienen ese auto. Ustedes ahí hablan con Jeremy Dillard. Quien era dueña del dealer común y la acomoda los pagos, ¿verdad? Porque el dealer de ese auto es el dealer multimarca. De las grandes ligas es lo bastante importante, la verdad. Señores, vamos a hablar de algo. En las grandes ligas hay una huelga. Vamos a ver si ellos pueden llegar a un acuerdo antes posible. Porque vamos a ver cómo han lanzado. Después pueden poner en forma. Y también los jugadores de la posición. Vamos a ver cuándo ellos pueden resolver esto. Porque mientras mando de esto, se pueden bromaar más las cosas. Vamos a ver si llegan los antes posibles a un acuerdo. Entonces, así la gran del liga puede habernos mirado a abrir. Y ellos podrían empezar a jugar. Si no, se podrían bromaar las cosas. Entonces, señores, vamos a ver cómo las grandes ligas pueden llegar a un acuerdo antes posible. Así es la verdad que podamos disfrutar, de verdad, de las grandes ligas de Vexport. Vamos a la pausa, pero antes, entérese usted. Entérese usted que... Señores, entérese usted, entérese usted de verdad. Que Morán terminó con un punto, ocho asistencias, cinco rebotos en robo. Y nos avanzó un 54% de cambio. Otra noche en la oficina para Jim Morán. El showman de la NBA. Señores de Tribuna Deportiva. Entonces, vámonos con mi compañero que anda por ahí. Nos vamos a hablar con Héctor Pérez en Tribuna Deportiva, mi compañero. Héctor Pérez, Tribuna Deportiva. Hey, amigos, saludos. ¿Cómo estamos? Por aquí, señores, con todos ustedes. En lo que es su espacio, Tribuna Deportiva RD. Donde te llevamos un mundo de informaciones a nivel deportivo, señores. Tribuna Deportiva RD, que cuenta con un staff de profesionales en diferentes ramas del deporte. Siempre diciéndoles que llegamos gracias a talleres MENA, reconstrucción de motores en general, rectificación de cigüeñales, señores. Rectificación de válvulas, rectificación de asientos, rectificación de tapas de bloc, así como también rimado de bloc, encamisado de bloc. Talleres MENA, calle Primera, barrio Holguín, esquina kilómetro 9 y medio, autopista Duarte, 809-561-7373. Talleres MENA, nuestra calidad habla por nosotros. También decirles que llegamos como cortesía de lavandería RIH Dry Clean, señores. Estamos ubicados, prolongación 27, frente a la cervecería. Ahí estamos, hay servicios prex de sol a sol. Además, en lavandería RIH también trabajamos con lo que es alteraciones de piezas. Recuerde, trabajamos con alfombras, cojines, manteles, o sea, para lavar y planchar. En lavandería RIH 809-560-0463. Vamos entonces con lo que son las informaciones deportivas, aquí con un servidor Héctor Pérez. Señores, ustedes saben que los Yankees, siempre, los Yankees han sido el equipo que, bajo la gerencia de su dueño, George Steinbrainer, siempre se han caracterizado por ser el equipo que más invierte en las grandes ligas. Y muchos tienen la creencia de que los Yankees son el equipo más poderoso en las grandes ligas. Sin embargo, para despejar algunas dudas, señores, uno de los equipos con la nómina más baja de grandes ligas por muchos años, siempre ha sido uno de los equipos con esa cultura, son los guardianes de Cleveland, de la familia Dolan. Sin embargo, señores, oigan esto. Entre los equipos con más dinero en grandes ligas, ustedes saben que ahora mismo es Ticoen, el año pasado adquirió los MEX y es uno de los dueños con más dinero. Sin embargo, oigan esto. La familia Dolan, su fortuna, 4,6 mil millones. La familia Dolan, dueño de los guardianes de Cleveland. La familia de los Yankees, los Steinbrainer, de los Yankees, 3,8 mil millones. O sea, le llevan casi 8 mil millones los de Cleveland a los de los Yankees. El grupo de los dueños de Boston, 3,6 mil millones. Oigan cómo andan. O sea, para despejar dudas de que los Yankees, sus dueños, no son los que más dinero tienen en grandes ligas. Los guardiales de Cleveland, sus dueños, los Dolan, tienen por mucho más dinero que los de los Yankees. Los Milwaukee Bucks, tienen ahí al escolta Dante de Vicenzo, señores. Dante de Vicenzo que está cobrando 4,6 millones este año. Los Milwaukee Bucks le van a ofertar 6,6 millones para convertirlo en un agente libre restringido, señores. Y así poder retenerlo. Hay que decir que él fue pick número 17 del draft 2018. Actualmente está promediando 6,8 puntos, 3,7 rebotes, 1,7 asistencias. Lance Stephenson, ustedes saben quién es Lance Stephenson, señores. Un guerrillero, un tipo, un rebucero. ¿Qué sucede? Él, ante las bajas por COVID-19 de los diferentes equipos, él fue llamado de la GLE por el equipo de los Pacers y ha estado haciendo un buen trabajo. ¿Qué pasa? Ya le ha recibido 4 contratos de 10 días. Ya no procede un contrato más. Y la gerencia de Indiana han dicho que él va a terminar la temporada con ellos. Él, que jugó para ellos del 2010 al 2014. Además, en la post-temporada 2017-2018, él está poniendo unos números más o menos aceptables. Se puede decir que sí. 11,4 puntos, 4,2 asistencias. Lo que lleva en los 17 partidos que ha actuado el señor Lance Stephenson, que va a terminar la temporada con el equipo de los Pacers. Así que estas son algunas de las informaciones que les tenemos por acá. Gracias a Talleres Mena, reconstrucción de motores en general, 809-561-7373. Talleres Mena, lavandería R&H Drain, prolongación 27, frente a la cervecería, 809-560-0463. Señores, para un servidor Héctor Pérez, más que un placer haber estado aquí en Tribuna Deportiva RD. Lo vamos a escuchar de todo, pero entonces vamos con el baloncesto. Alex Rodríguez, en Tribuna Deportiva. Buenas Hansel Díaz Matthews, así como también a todos los amables oyentes y televidentes de Tribuna Deportiva. La actividad de ayer, en el baloncesto de la NBA, los Kims de Sacramento superaron 112-1 a los Nets de New Jersey, en un partido donde Harvinson Barnes fue el máximo anotador entre los 7 jugadores del equipo de los Kims, que encestaron al menos 10 puntos, mientras que por los Nets, Nick Clarkson tuvo 23 puntos, se atrapó 11 rebotes. James Hadden, apenas 4 puntos, anotó 2 de 11 lances desde el campo. Y Gary Irving encestó 15, pero tiró de 15-5 desde el campo. Por los Lakers de Los Ángeles, superaron 99-94 a los Blazers de Portland, contando con los 24 puntos de Carmelo Anthony. Además atrapó 8 rebotes. Anthony Davis, anotó 30 puntos y atrapó 15 rebotes por el equipo ganador. Norman Powell, fue el mejor por los Blazers y con un total de 30 puntos. Y además atrapó 5 rebotes. Los Wizards de Washington, se impusieron 106-103 a los Sixers de Philadelphia, contando con la actuación de Kyle Kuzma, quien en los top 24 puntos se atrapó 7 rebotes. Y además Spencer Dean Weedy, quien terminó con un triple doble de 14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. El mejor por el equipo de los Sixers, fue su centro Joel Embiid, quien terminó con 27 puntos, atrapó 14 rebotes y repartió 6 asistencias. Los Thunder de Oklahoma City, se impusieron 120 por 114. A los Mavericks de Dallas, Lou Dort tuvo 30 puntos y 6 rebotes, mientras que Truman aportó 29 puntos por el conjunto ganador, superando la actuación de Luka Doncic de 40 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Los Rockets de Houston, dispusieron 115 por 104 de los Cavaliers de Cleveland, contando con 21 puntos tanto de Jalen Green como de Christian Wood. El máximo anotador por los Cavaliers fue el novato Evan Mobley, con 29 puntos y 12 rebotes. Los Jazz de Utah, superaron 108 por 104 a los Nuggets de Denver, que ayer no pudieron contar con la actuación de su estelar jugador Nikola Djokic. Trent Forvitz encabezó a los Jazz con un total de 18 puntos, otros 5 otros jugadores terminaron por encima de cifras dobles en anotación, mientras que Brian Forvitz, con 26 tantos, fue el mejor anotador por el equipo de los Nuggets. Los Green Seas de Memphis, superaron 120 por 108 a los Knicks de Nueva York, contando con la actuación de Jared Jackson Jr., quien lideró la ofensiva con 26 puntos y 10 rebotes, mientras que Evan Fornir tuvo 30 puntos y 5 rebotes por el equipo de los Knicks. Los Magic de Orlando, superaron 119 por 118 a los Pacers de Indiana, donde Gary Harris fue el mejor encestador con 22 puntos por el conjunto ganador en los Pacers. Se destacó Karis Leber con 26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, además el dominicano Chris Duarte, en 32 minutos de acción, sumó 11 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia. Los Celtics de Boston le ganaron 113 por 107 a los Hornets de Charlotte, superando un gran partido de la Mellow Ball, quien acabó con 38 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Josh Richardson fue el mejor al ofensivo por el equipo de los Celtics, con un total de 23 puntos, mientras que el dominicano Al Horford consiguió 6 puntos, atrapó 12 rebotes, repartió una asistencia y tuvo un robo de balón, todo eso en 33 minutos de juego. Esos fueron los resultados de ayer en el baloncesto de la NBA, como siempre, muchas gracias por la oportunidad Hansel, pasen todos muy buenos días. Después de escuchar a Alex Rodríguez en Tribunal Deportivo, lamentablemente no tengo para más. Yo soy Hansel Díaz Mano, para mí más que un placer compartir con ustedes el día de hoy miércoles, sin embargo, lamentablemente no más. Señores, cuídense mucho, un placer y mañana otro programa en Tribunal Deportivo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.